Seguimos, seguimos, le toca ahora el turno a María Otero, ella viene de Acoruña, tiene 50 años, es ama de casa y conoció los grandes momentos de la construcción y bueno, pues ahora está en casa porque perdió ese trabajo. Buenas noches, gracias por responder en directo a nuestras preguntas. ¿Tiene algún plan para recuperar el 100% del dinero empleado en rescatar a los bancos, como se nos dijo, que no nos iba a costar un euro y llevamos un 4%? Bueno, yo creo que nos vendieron una moto, hablando claro, nos dijeron que se rescataba a los bancos a todos, por cierto, no a solo algunos, sino a todos, para que nos dieran crédito y la economía se recuperase. Eso es mentira, se recuperó a los bancos para salvar a algunas personas que habían hecho una mala gestión y algunos de ellos se fueron con pensiones vitalicias y algunos están imputados y otros en procesos judiciales. Así que yo, hay que poner primero encima de la mesa que no se rescató a todos los bancos para eso. Algunos es verdad que tenían un sentido, sus accionistas, sus depósitos y por tanto hubo un rescate generalizado en Europa. Segundo, yo he propuesto y proponemos que hay gente que se ha quedado colgado con las preferentes, que se ha quedado colgado con productos financieros, que igual que hemos rescatado a los bancos en ese fondo, que hemos pagado a todos los españoles, bueno, nos lo han pagado en Europa porque el rescate, aunque diga que no Rajoy, hubo un rescate de 37.000 millones a los bancos españoles, también podamos rescatar a personas que han sido estafadas y engañadas en ese proceso de restitución bancaria. Así que nosotros creemos que con entre un 8 y un 10% como mucho de ese fondo general, podríamos rescatar a millones de personas enganchadas, por ejemplo, con las preferentes. Creo que esa es una manera también de recuperar lo que hemos dado a esos bancos. Y finalmente, esos bancos tendrían que ser bancos, tanto que se habla de banca pública, bueno, la banca pública realmente es que esos bancos están en nuestra contabilidad, esos bancos les hemos rescatado su deuda, son de los españoles, están en el FROC. Por tanto, yo lo que propongo es que den crédito a los autónomos, que den crédito a las empresas, que tengan unas obligaciones. Si yo salvo la deuda de un banco con dinero público, será para que ese banco haga de banco también con la sociedad y de manera pública. Así que yo creo que esas son las obligaciones que a mí me gustaría poder exigirle a bancos, que insisto, están en nuestra contabilidad. Lo hemos pagado todos con nuestros impuestos y tanto a los preferentistas como a los bancos creo que a unos darle lo que se merecen, bueno, y a otros también darse lo que se merecen. Entonces vamos a recuperar el 100%. Bueno, el 100%, mire, yo no voy a recuperar las barbaridades, es como recuperar el 100% del aeropuerto de Castellón. Pues mire, las barbaridades que han hecho nuestros políticos, de hecho estamos aquí hablando de muchas cosas que no podemos solventar. Yo no puedo garantizar eso, sería absurdo, porque es que algunos bancos se han vendido por un euro, ¿no? Finalmente hemos rescatado a bancos que luego se han troceado, se han vendido a partes. Hay cosas, vamos a mentalizarnos, hay cosas que hemos perdido. Entonces, ¿se va a tomar alguna medida política o judicial o penal? Bueno, penal, en penal ya y en curso. Algunos pusimos en marcha una comisión también en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, para hablar de las cajas y todo el agujero en las cajas. Luego ha salido también el caso de Bankia, en fin, el caso Caixa Nova Galicia, Caixa Cataluña. Yo me encantaría prometerles que cuando yo gobierne vamos a recuperar todo lo que han robado y todo el agujero que han hecho, pero no voy a poder hacerlo, me temo. Sí que me comprometo a que los preferentistas se puedan estudiar caso por caso y recuperen parte del dinero que ha sido estafado. Y dos, sí que me comprometo a pedir a esos bancos que están en nuestra contabilidad pública, que son nuestros, que los hemos pagado entre todos, que por lo menos tengan una finalidad pública, una finalidad social de dar crédito y reactivar nuestra economía. Porque si no, ¿para qué los hemos rescatado? Si no era para eso. Muchas gracias. Gracias, María. ¿Le convence lo que ha escuchado? Sí. Gracias. Gracias.